Al aire, renunció al aire, estamos hablando de Paloma Castillo, que ya se había hecho muy famosa, Michael, porque se parece mucho a Kim Kardashian, llamó poderosamente la atención eso, se hizo rápidamente popular y ella renuncia por la mala onda de los compañeros también, entre otras cosas. Y es la chica que él estaba inventando una relación amorosa con Juan Ángel, recordemos así que el pobre está muy triste. Fue ayer justamente que en sus redes sociales, en Instagram, un poquito antes de que empezara Rojo, como una hora antes de que empezara Rojo, ella sube un texto donde dice que le costó mucho tomar la decisión, que lo pensó con su familia, pero dice, ahora a darle todo con mi música. ¿Por qué Paloma renuncia a Rojo? ¿Será acaso por el verdadero y gran desaire que le hacen sus compañeros cuando Maestel Montenegro la salva para no irse a la fila de eliminación, dejando a Coque, a uno de los favoritos, donde incluso Leandro Martínez se agarraba la cabeza a dos manos, no entendiendo por qué Leandro Martínez, que era el coach de Paloma, no entendiendo por qué salvaban a Paloma y no a Coque? ¿O será acaso el episodio de esta semana en el que le falló el audio, el micrófono, y fue un poquito desastrosa su participación? A mí me parece que cuando los papás se meten es porque los papás vieron lo mal que lo pasó Paloma cuando tenía a todos sus compañeros en contra. Ella lo cuenta también a través de sus redes sociales, hoy en las últimas noticias, habla de lo mal que lo pasó con sus compañeros. Habla también de un contrato, que me recuerda mucho a las palabras de Mon Laferte. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Y que recuerda mucho también a las palabras de Felipe Galindo, Galindo, uno de los favoritos, que en uno de los últimos backstage dijo estoy chato, yo quiero hacer mi música, no es la música que están haciendo en rojo. Entonces parece que la imposición de hacer ciertas cosas alejadas del estilo que ellos tienen musicalmente también le está pasando la cuenta a los cabros. Yo les diría que están, y que recuerden que están en un programa de televisión. Su música la podrán hacer en el futuro. Ya vamos a ir con eso, ya vamos a ir con eso, porque allá está todo, si no fue solo eso lo que hizo que ella renunciara. Y tengo algo que preguntarle a Michael. ¿Tiene algo que ver Michael Roldán la invitación que les hizo? ¡Me canto! A Felipe Galindo y Balón Macasquilla, por su renuncia al programa, Michael. Mecano. Mecano invitó, y eso lo tenemos ultra confirmado, a esos dos personajes que mencionó justamente Lale a ser parte de la gira. Hacer parte de la gira, que recordemos, es una gira que va a estar en marcha cuando ya la primera generación va a haber terminado. Oye, me parece muy bien. Entonces, a mí me da la sensación de que en la renuncia de Paloma no tiene que ver esto, porque ella podría haber terminado su primera temporada y haber subido a la gira después. Pero quizá está cómoda, pues entonces dijo, ¿para qué voy a seguir aquí en rojo? No, pero si lo pasó, Piz. En rojo, claro, no, me refiero, por eso digo, quizá dijo, ¿sabes qué? Voy a tener este programa en tantos meses más, voy a tener pega, ¿para qué me voy a desgastar aquí en rojo si total ya tengo otra cosa en otro lado? Ahora, lo que ella no sabe es que en la televisión hoy día te dicen que sí, mañana muchas gracias, y yo creo que es un error. De verdad, yo creo que es un error el salir así de una plataforma que le está dando tanta visibilidad como es el programa Rojo. Ellos saben a lo que van también. Yo no creo que sea un error, yo no creo. Primero porque le da popularidad a Rojo, este conflicto le da sazón al problema. Y además está todo el poco puesto de atención en Paloma y también siento que Mecano necesitaba figuras nuevas que integraran sus filas y ahora va a tener alguna quizás si entra Paloma.